Es una modalidad de extorsión o de chantaje que parte de un contacto de un perfil falso, generalmente en algunas redes sociales, en este caso utilizaban Facebook, perfil falso en el cual colocan como foto de perfil la foto de una joven, generalmente entre joven y adolescente. A partir de ese perfil falso los autores contactan hombres mayores de edad, del sexo masculino, con quienes pretenden mantener chat, luego esos chats van subiendo de tono y se transitan por lo sexual, con o sin intercambio de material fílmico o gráfico, fotos, videos, y una vez obtenido ese material y obtenido el contacto de la posible víctima, pasa a la segunda fase que es contacto por teléfonos vía WhatsApp, en donde ya viene el requerimiento de entrega de dinero. En algunos casos lo que se le hace saber a las víctimas es que la madre o el padre de quien sería menor de edad descubrió el chat y que a partir de ahí rompió la computadora, rompió el televisor y lo que le reclaman es la devolución del valor de esos bienes. Los reclamos que hemos detectado en este caso, todos superan los 100.000 pesos. Y en la otra versión que es más grave, invocan ser fiscales, simulan órdenes judiciales, imitan órdenes judiciales, de modo que es bastante complejo y en este caso la figura es más grave porque el artículo 168 del Código Penal Argentino sanciona con una pena mínima de 5 años a esta modalidad de extorsión cuando se hace intimidando o simulando orden de autoridad pública. Esta es una organización que viene trabajando hace varios meses, han extorsionado a personas de todo el país. Y hemos detectado a partir de la investigación que toda la operación ocurría por la Torre Omega, que es la torre que está anexa casi al centro penitenciario. Es por eso que pedimos una autorización judicial para hacer este allanamiento. El procedimiento se hizo hoy en la mañana, hasta donde yo estoy informado fue exitoso en cuanto al número de secuestros.